Lo que pasa es que no podíamos haber triunfado. Nunca hicimos nada para triunfar. Ese es uno de los temas que son tabú, que no se hablan. Yo nunca dirigí ni planifiqué una acción que no estuviera avalada por la línea política del Comité Ejecutivo. Ni fui el más saudá, ni fui el más fierrero, ni fui el más arriesgado, porque no arriesgábamos nada. En las acciones de la 15, el riesgo que se corría era mínimo. Lo que es determinante es que cuando en el Florida se discute la tregua con el ejército, el negro base me reconoce que él ya informó que la cárcel la entregó él y que yo soy el designado para asumir la responsabilidad. ¿Por qué? De la misma forma que he negado participar. O sea, ¿por qué tengo yo que hacer creíble diciendo una mentira? O sea, yo tengo que decir que sí, que entregué gente para que digan ah, pero mira, resulta que este al final hizo lo mismo que todos. ¿No? Había que romper la hegemonía de la ciudad. Fue una lucha del interior contra Montevideo, organizativamente, por gente que se creyó que eran los líderes de ese sector. y nos llevaron a todos al matadero. Muy bien. Nieto, buenas noches. Muchas gracias por estar. Amir, buenas noches. Gracias por estar. ¿Qué es lo primero que les vino cuando terminó la entrevista? ¿Qué es lo primero que les vino como reflexión? Varias cosas, ¿no? Fue una de las expectativas más grandes en torno, digamos, al MLN que ha habido en los últimos años, ¿no? La historia oficial ya la conocíamos, pero la opinión de Amodio sobre lo que pasó y lo que pasó con respecto a su caso, recién ahora, después de 40 años, se vienes mucho tiempo, ¿no? Entonces, no podría ser un balance, digamos, frío, algo que, en cierta forma, sorprende, ¿no? Nosotros lo vimos con mi señora, el programa este, los dos pertenecimos al MLN y, bueno, nos pusimos a conversar. Lo primero es que hay como dos planos muy notorios entre la vida personal de él y los temas políticos que se derivan de sus cosas, ¿no? Y ahí es donde, para muchos Tupas, para muchos ex Tupas, es donde puede estar el punto de quiebre con respecto a lo que él plantea, ¿no? Eso que él dice del interior y de Montevideo, yo, de alguna forma, en algunos artículos, eso ya lo había también planteado. El MLN se quiebra en ese momento en una estrategia distinta a lo que había sido su historia. El MLN había tenido el interior como una retaguardia. De ahí salían los militantes, muchos de los militantes, ahí se guardaban las armas, ahí iban los heridos a recuperarse. Y de golpe y porrazo, a través del tatú, pasa a ser un frente de lucha que es muy frágil, la integridad es muy frágil. Eso fue una de las cosas que primero conversamos, ¿no? Porque yo coincido en esa visión. En lo que tiene que ver con lo personal, digamos, a mí me parece que Amodio ha meditado mucho sobre las respuestas que puede dar el día que él pueda hablar y esto que él plantea el otro día es producto de esa meditación. Personalmente no creí mucho en las cosas que él hablaba. No creí, diría que nada. ¿Respecto de la traición concretamente? Sí, sí, a los detalles concretos. También pienso que el caso de Amodio, él no conocía mucho la organización de los últimos años, había pasado preso mucho tiempo, no conocía muchos locales ni mucha gente. Ahora, las acusaciones son muy concretas, por lo menos de tres o cuatro personas que salieron. O sea, el volumen de lo que fue su traición tal vez no sea lo más importante. Pero en esta entrevista a mí me deja la sensación de que él escurre la responsabilidad. Usted lo que dice Nieto es que, según su visión, es que él traicionó, pero que el volumen de la traición no es tan grande como en algún momento se lo pudo suponer, digamos. Exactamente. Pero en esta entrevista, que sí es muy claro con respecto a la interna del MLN, muy claro, no es que yo la comparta, digamos. No, no, sí, sí. Totalmente. Pero con respecto a su situación personal, a mí me parece que hubiera sido mucho más esperable, digamos, una actitud más valiente. Autocrítica, digamos. Más autocrítica, sí. De enfrentar las cosas que son muy claras para mí, porque yo estaba en aquellos momentos ahí, conozco gente como Cuartino, Cuartiani, que no puedo decir que no lo conozca porque estuvieron viviendo juntos. Y, bueno, no sé, como los otros casos también. Y a mí, a usted, ¿qué sintió cuando terminó de ver la entrevista? De verla. De verla. Que no es lo mismo que haberla leído en la mañana. Se combinan, pero son cosas distintas e impactan de manera distinta. Es verdad. Bueno, son dos cosas que a mi juicio están conectadas entre sí. La primera de todas, yo lo estaba mirando con mi señora, como seguramente pasaba en la mayoría de los hogares uruguayos. Y lo primero que le dije, bueno, se terminó el fantasma. Ya Amodio no es más un fantasmagórico. Ahora se corporizó. La gente lo ve de cuerpo entero, le ve la cara, escucha su voz, su relato. Y eso me parece que es importante. Lo miro desde el punto de vista de la sociedad. Mucho más que desde el punto de vista individual. Y la segunda cosa fue que decía que está conectado con eso. Es que a mí me reafirmó lo que hace un tiempo yo vengo sosteniendo. Y es que el ciclo de los 60, de los años 60, está llegando a su fin. Pero no solamente está llegando a su fin por la edad que tengamos, los que en aquel momento éramos jóvenes y participamos de todas aquellas actividades y aventuras, sino que está llegando a su fin porque una cierta mitología que se levantó en torno a aquella actividad, aquella lucha, que no fue una lucha de héroes. Fue una lucha de jóvenes, sí, que sentíamos rebeldía, que nos entregamos con todo a una causa. Estábamos convencidos de que al mundo había que cambiarlo y creíamos que podíamos cambiarlo. Bueno, creo que eso, felizmente, felizmente, ese ciclo está terminando. Independientemente de quienes estemos vivos o no. Creo que desde el punto de vista de la concepción, de las ideas, aquello se está terminando. Aquello, la mentalidad que teníamos y que buscábamos que predominara en la sociedad era la de que la sociedad se dividiera en dos grandes polos. Uno contra el otro. Y, obviamente, nosotros nos proponíamos que nuestro polo aplastara al otro. Bueno, felizmente, eso no se dio. Y hoy, 40 años después, digo que está terminando ese ciclo porque quienes así piensan constituyen de un lado y otro una pequeñísima minoría y la inmensa mayoría de la sociedad uruguaya está conforme, satisfecha de poder ya acercarnos a los 30 años de vivir en democracia donde todos podemos decir lo que tengamos ganas de decir, lo que sintamos como verdades propias. Y en ese sentido, visto desde la sociedad y de la democracia, creo que este esfuerzo que han hecho ustedes y vos personalmente, Leonardo, de poner la mira allí y de entrevistar a Modio y lograr que él se expresara y lograr luego que la sociedad uruguaya esté donde esté, estemos en Uruguay o los que están afuera del país. Tenga la versión de él, a mí me parece sumamente importante. Me parece un punto más, un triunfo más de la democracia. ¿Usted le creyó? En algunas cosas del relato de él le creí, pero no sé si por la cara de él, por la actitud de él, por el discurso de él, sino porque había cosas que él decía que yo las conocía. Algunas porque la vi y otras porque me la contaron compañeros o personas que me merecen, me merecían y me merecen total confianza y que quizá desde otro punto de vista, era viendo en él un traidor irredimible, pero de toda manera muchas de las cosas que él dijo, yo las sabía porque otros compañeros me han contado, atribuyéndole irresponsabilidad a él, pero me han contado cosas que él las cuenta de la misma manera, salvo que la responsabilidad la ponen otros. Entonces, en ese sentido, me parece a mí que, yo creo que en términos genéricos, es más lo creíble que lo no creíble, como balance general de la entrevista visual, de la que aparece en la televisión, creo que en la sociedad, en la gente, en las personas, creo que el impacto es de que lo que él dice, bueno, puede ser creíble. Yo he leído en estos días, digamos, valoraciones de algunos analistas y de algunos historiadores que dicen que esto no aporta, digamos, que no aporta elementos sustanciales, no desde el término, desde el punto de vista periodístico, porque sí, porque desde el punto de vista periodístico uno mide la audiencia, las repercusiones que tuvo, y es un hecho que desde el punto de vista periodístico sí tuvo una repercusión, pero desde el punto de vista histórico, digamos, ¿ustedes creen que al menos los libros de historia merecen, aunque sea un ajuste con esto, digamos, aportan desde el punto de vista histórico? ¿Hay que hacer un ajuste a algún libro de historia? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Creo que hay que hacer un esfuerzo de credibilidad, si se quiere, por quién se trata la persona que está planteando las cosas, por el enorme cúmulo de... por la mitología que se ha creado en torno a Amodio. Amodio ha sido, como dice Quimal, un fantasma, digamos, pero que ha cargado con el peso de la traición y de haber hecho que el ejército derrotara al MLN. Cosa que no era así, que la sabíamos que no era así. No había sido Amodio la persona que tiró el MLN abajo. Ni la causa de que se vinieron. No, no, claro. Pero yo creo que abre un debate, esta entrevista abre un debate sobre estas cuestiones. Algunos la hemos planteado hace años. No, de que no es esa historia oficial, no es la historia oficial lo que sucedió exactamente. Acá hubieron errores muy grandes y que, claro, que se pagaron con gente joven que creyó en una causa justa y que fue muy costoso para la juventud uruguaya, lo que pasó en el Uruguay, para aquella generación. Fue muy costoso. Yo creo que Amodio abre un debate en ese sentido. Más allá, y donde yo no sé, es qué grado de credibilidad le puede dar la gente. Ahora, desde el punto de vista histórico, creo que sí, que se va a seguir conversando de este asunto. Sí, yo pienso que sí. Precisamente para los investigadores, aquella gente que le gusta trabajar en serio y con todos los instrumentos a los cuales puede apelar un investigador, que es desde un documento escrito a un testimonio de alguien que no estuvo pero que vio, al testimonio de alguien que estuvo y que fue protagonista, una entrevista. Es decir, creo que el investigador puede apelar a una panoplia de elementos, de instrumentos para su trabajo y creo que esto a los investigadores de la ciencia política y fundamentalmente, o en gran medida, a los investigadores de la historia, me parece que le aporta. Porque supongamos un investigador que tiene hoy 40 años. no vivió lo que nosotros vivimos y por lo tanto no escuchó, no tiene la vivencia de aquellos debates y de aquellos enfrentamientos. Y puede leer un libro, hay mucha literatura épica, donde hay toda una historia pintada como de héroes, que no lo éramos, éramos luchadores, que estábamos convencidos de una idea que muchos valoramos hace mucho tiempo que era una idea absolutamente equivocada y condenada al fracaso, pero hoy he escuchado a Amodio defender de nuevo, porque hay un tema, el fantasma desapareció, apareció el ser humano, pero es como en la película aquella, Lenin, es decir, él reaparece 40 años después, pero como que la cabeza está congelada. Él hoy se manifiesta... El japonés que quedó en la isla... En los mismos términos... Pensaba que la guerra la seguía. En los mismos términos en que se manifestaba el MLN en los años 60. Tal cual. Desde ese punto de vista, para un historiador es fantástico. Es un disfrute. ¿Sabes que estos días yo me he visto obligado a escribir algunos artículos en los que aparece como que yo estoy defendiendo a Amodio y estoy muy lejos de eso, ¿no? Pero no se trata de eso. Lo que a mí me llama la atención es que, siendo, digamos, las actitudes más extremas que le tocó vivir a algunos de los guerrilleros, como fue, por ejemplo, quitarle la vida a algunas personas, la sociedad ha dejado atrás eso. Lo ha dejado atrás, lo ha dejado atrás desde todo punto de vista. Al punto que, tanto lo ha dejado atrás que la sociedad, a algunos de ellos, los ha premiado hasta con el voto, digamos, ¿no? Sí, claro. Pero, sin embargo, con Amodio parece que nos hubiéramos despertado hoy y que la traición hubiera ocurrido el domingo pasado, digamos, ¿no? O sea, se trata a Amodio como que la traición hubiera ocurrido hace dos días, mientras que quienes mataron, mataron hace 40 años. No sé si me explico lo que quiero decir. Es como que para Amodio el tiempo, digamos, no pasó. Se lo trata como que traicionó ayer y los que mataron, mataron hace 40 años. ¿Hay un poco de eso? ¿Ustedes notan como que pasa eso? Sí, sí, no ha habido un debate. Claro. Esto viene a reabrir eso, porque no estaba bien cerrado. No se cerró bien la historia del estupamargo. Surgieron versiones, ¿no? Cada uno tiene una versión distinta, pero sobre todo hay una historia oficial muy fuerte con respecto al mito del estupamargo que fuimos, ¿no? Claro. Y entonces mover todos esos escombros es tarea, tal vez, de gente que no estuvo en el MLN y no perteneció a esa generación. Y usted cuando lee la historia oficial, digamos, que ha leído, está tan bien cargada de falsedades y de medias verdades. Por supuesto. Y con mucho color en las cosas que conviene que tengan color. Conviene pintarlas. ¿Y usted cómo lo ve a mí? Es que, de alguna manera, Leonardo, vuelvo a algo. ¿Hay mucho rencor? En alguna gente creo que sí. En poca gente. En muy poca gente. No en la gente... Yo qué sé, yo estoy jubilado, pero... Voy al lugar donde trabajaba, veo a mis seis compañeros, converso con ellos, y en esa gente... Yo no encuentro rencor ninguno. Este... Y creo que puede haber un poco de rencor en lo que podríamos llamar un caroso duro del MLN, quizás. No sé. Tampoco he tenido la posibilidad de conversar con ninguno de ellos. Pero... Me parece que... Además, como decía Luis, esto reabre un debate. Y a mí me parece importante, vuelvo a decirlo desde el punto de vista de la sociedad y de la democracia, me parece importante que se reabra el debate. No importa cuál sea la causa. Hoy es a modio. Hoy es el otro. Porque acá me parece que hay... Yo recién hablaba de toda una literatura épica, fabricación de héroes, etc. Y en todo eso hay un debe muy grande. Y ese debe lo tenemos, lo tenemos los uruguayos, con aquellos uruguayos que resistieron aquellos 12 años de grisura, de humillación, que resistieron tener que ser humillados con la A, la B y la C, tener que pedir permiso para festejar un cumpleaños familiar, el ser sospechado en el barrio, en el trabajo, en una cola. Y esa resistencia, que en definitiva, sin perjuicio de lo que hicieron el exterior, pero que fue esa resistencia la que terminó con la dictadura, porque acá la dictadura no cayó ni porque el ejército se vino abajo, como en el caso argentino que perdió la guerra, ni porque se dispararan muchos tiros que no se disparó ninguno, sino porque la gente fue revalorizando la democracia y llegó un momento que algo que no creían los militares, y se dio, y fue el plebiscito del 80. Y ahí la gente se afirmó y se afirmó, y como que se expandió la revalorización de la democracia, que quizá en los años 60, como que en la misma sociedad, ese valor, ese sentimiento hacia la democracia, como que se había un poco resquebrajado. Entonces, yo creo que es muy importante esto, no por Amodio en sí, porque eso cada uno se formará la opinión sobre Amodio en particular y punto. Pero lo que me parece que como hecho es realmente importante es que hay otra versión de las cosas, otra versión que le pone un signo de interrogación a la versión oficial de quienes, pero no de cualquiera, de quienes hoy son el gobierno. ¿Debieron responder? ¿Ustedes creen que los gobernantes, que los miembros del MLN de primera línea debieron dar una respuesta a esto? Sí, yo pienso que sí, pero yo creo que no pueden responder. ¿No pueden? No pueden responder. ¿Por qué han pasado muchos años donde la figura de Amodio ha tenido el peso de ser el gran traidor? Entonces, todos los argumentos que vengan de su parte son nulos, no tienen ningún sentido. Y eso es algo que pesa también en un montón, muy chico de gente, ¿no? Pero eso ha calado y ha atado también a los referentes en este asunto. No responder está dentro de la lógica, digamos... Está dentro de la lógica... Exacto. ...del pensamiento tupamaro, digamos. Claro, porque es que no hubo un debate, y cuando no hubo un debate durante tanto tiempo y donde no hubieron... Y acá volvamos al comienzo de toda esta historia. Cuando salen de la cárcel, el Pepe Mujica, en un acto que hubo en el Platense Patín Club, él salió con, digamos, con la forma que él tiene de hablar, con una figura, con la colmena, y él se ofreció para hacer el palito donde se formase la colmena. Bueno, esa colmena quedó en una figura, en una metáfora, pero no en una realidad. Entonces, al contrario, se fueron metiendo avispas en ese palito. No se utilizó... No se fue generoso, ¿no? Generoso. Pero no solo hacia el discrepante, no solo hacia Amodio. No se fue generoso hacia el más humilde de los tupas que murió porque no pudo aguantar y se tiró frente a un ferrocarril en Suecia, por ejemplo. Frente a la cantidad de hijas que tuvieron que prostituirse porque quedaron... Y no estoy hablando de posibilidades, no, de hechos reales, concretos. De todo lo que pasó con aquello, no es creando... Hijas que tuvieron que prostituirse porque sus padres se habían dedicado a la... No, 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 porque claro, porque quedaron en banda. Gente que quedó en banda. Mucha gente que quedó en banda, además con cada historia personal terrible, ¿no? Eso fue el resultado. Y entonces eso no se resuelve con otro intento revolucionario. Yo voy a hacer una revolución que ahora sí va a triunfar. Eso no es la vía. Esa no es la vía. La vía es la que el Pepe Mujica había planteado con la colmena en aquel momento. Entonces, ahí es posible... Y además, el único camino es dialogar para juntarse en la colmena y convivir y el partido se hubiera formado en aquel momento, de pronto. Un partido tupas, yo qué sé, no sé qué. Digo, esa hubiera sido la vía. O sea, como eso no se dio, se fueron acumulando rencores, se fueron acumulando acusaciones. Cada uno que venía de un lado traía sus historias, sus rencores personales, cuanto cualquiera. Y como no había una contención de todos esos rencores, fueron gente que había compartido el peligro, había compartido las vicisitudes de la clandestinidad, se fue distanciando, habiendo compartido lo más, después no fue capaz de compartir lo bueno que tiene la sociedad uruguaya. Pero además, yo estoy de acuerdo contigo Luis, pero además yo creo que hay otra cosa. Y es que muchas veces los seres humanos tenemos necesidad, sentimos la necesidad de recurrir a algo de nuestro pasado en un momento en que algo de nuestra vida puede estar en crisis. Y después, cuando el pueblo uruguayo logra restablecer la vida democrática en el país, el MLN se encuentra un poco en esa situación que describía Luis recién, que unos vienen de acá, otros vienen de allá, mucha gente con mucho resentimiento, mucha gente con esperanza, pero eso que hubiera mucha gente con esperanza no inhibía la existencia de mucha gente con resentimiento también. Porque lo vivimos en el exilio, mucha gente que tenía mucho resentimiento hacia el propio MLN y a lo que había vivido y lo que de pronto estaba sufriendo en su familia por lo que había vivido y que responsabilizaba, bien o mal, pero que lo responsabilizaba al MLN. Y en aquel momento, en el inicio, ¿cuál era la consigna que había permitido, en definitiva, sobrepasar la situación que había allá a principios de los años 60? Era aquella consigna de que los hechos nos unen y las palabras nos separan. Y yo creo que de alguna manera, Leonardo, eso está como aquello famoso, está subyacente de alguna manera, está en el colectivo de un grupo de gente. Es decir, bueno, mejor no discutir porque si discutimos hay que entrar a reconocer una cantidad de cosas, hay que entrar a hacerse cargo de otro montón de cosas y no discutimos y que ellos den la versión que den y el que se la crea, que se la crea y punto. Yo creo que aquello de que los hechos nos unen y las palabras nos separan, de alguna manera, nadie lo dice actualmente, pero de alguna manera está subyacente en este tema. Señores, le agradezco dos veces, primero por haber estado y después por la ausencia de rencor. Por favor, muchísimas gracias. Muchas gracias. Nos vamos a la tanda y enseguida volvemos. Gracias. 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 Gracias.